No es casualidad mi voz te es familiar y en cada vida sientes tener complicidad Si me miras bien tal vez recordarás que nos conocimos ya vidas atrás Mira, con tus labios, ojos, mira, nómbrame, nómbrame Mira, mírame a los ojos y recuérdame, recuérdame Verás siglos pesados en mis ojos que esperaban ya por ti Tus labios cada roce, tu piel me reconoce El alma como ayer, con tanto ardor Desata de tus manos caricias que guardamos Tus labios cada roce, tu piel me reconoce Me diste el placer de imaginar y de creer En la reencarnación de un ser que tanto amé Y con mi dolor te libraré de mi ilusión Algún modo habrá, pero que hacer también te amé Mira, con tus labios rojos, mira, nómbrame, nómbrame Mira, mira, mírame a los ojos y recuérdame, recuérdame Verás siglos pesados en mis ojos que esperaban ya por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Por ti Tus labios cada roce, tu piel me reconoce El alma como ayer, con tanto ardor Desata de tus manos caricias que guardamos Ven Ven A mí A mí A mí A mí A mí Amén. Amén.